Hola Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, mira, nosotros nos encontramos en este momento en el Sfam Tucapel, que claro, así como ha ocurrido en toda la región del Bío Bío y en todo el país, ha permanecido cerrado durante esta mañana, desde las 8 de la mañana con este paro de 48 horas que inició la Confusam, que agrupa a los trabajadores de la salud municipal de nuestro país. Un paro debido a demandas que ellos están exigiendo para mejorar su trabajo, su calidad laboral y que lo llevaron a efectuar esta medida de presión. Son 4.200 los trabajadores agrupados en la Confusam que están paralizados en la región del Bío Bío durante este miércoles y jueves. ¿Cuál ha sido la tónica durante estas primeras horas del paro? Mucho desconocimiento por parte de la gente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se están entregando medicamentos y también se están realizando algunas curaciones. Las horas que estaban agendadas, muchas de ellas incluso con un mes de anticipación, sencillamente se han perdido durante esta jornada. Y así lo hemos podido constatar con gente que ha llegado hasta los diferentes centros de salud y se han encontrado con esta mala noticia que, pese a que se había informado muchos, no lo sabían. Hay desconocimiento por parte de la gente respecto de este paro. Personas que, como les decía, habían agendado sus horas y las han perdido. A muchos de ellos se les está diciendo que vengan el día viernes a reagendar su hora. Solo reagendarla. Eso significa que van a tener que esperar probablemente, en muchos de estos casos, un mes más para poder acceder a esa hora que se perdió producto de este paro. Esa es una de las situaciones. La otra complicada tiene que ver con los medicamentos. Porque, si bien se están entregando algunos medicamentos, no hay uniformidad de criterio al respecto. Es por eso que en algunos CESFAM se están entregando algunos medicamentos, en otros se están entregando otros medicamentos. Entonces, muchas personas han recurrido también a los CESFAM y se han encontrado con esa mala noticia que, precisamente, su medicamento no se está entregando. Pasemos a revisar declaraciones de los usuarios y los problemas con los que se han encontrado la jornada del día de hoy. ¿Esto no está bien? ¿Cómo se le puede ocurrir abusar de las personas? ¿Uno enferma y más encima tiene hora y no la tienten? Mal porque uno está acostumbrado al organismo a recibir esa tableta y sin tomarla el organismo anda mal. ¿Todos los medicamentos se están entregando? No, todos los medicamentos se están entregando. ¿Cuáles se están entregando? La insulina, los anticonceptivos y los de la epilepsia. Desde la Confusam, de la región del Bío Bío, manifestaron que hay un 100% de adhesión. ¿Qué les parece si pasamos a revisar las palabras de la vocera de la región del Bío Bío, de la Confusam, quien además explica a qué se debe este problema que está sucediendo con los medicamentos actualmente, los diferentes CESFAM que se encuentran paralizados por esta movilización de carácter nacional. También palabras del intendente subrogante del Bío Bío que se refiere al balance que hacen de estas primeras horas de paralización. El establecimiento tiene un equipo, desde médico, multidisciplinario, que evalúa la urgencia de entregar ese medicamento o no. El medicamento de los pacientes crónicos. Nosotros lamentamos las miles y miles de personas que en la región del Bío Bío llegaron a los consultorios y no pudieron atenderse con sus médicos. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado para que los dirigentes y los trabajadores utilicen, a través del Ministerio de Salud, los canales de conversación que la propia Ministra de Salud ha señalado. Paro de 48 horas, entonces, el viernes a partir de las 8 de la mañana se reanuda la normal atención en los diferentes centros de salud que hoy están en paro hasta mañana. Vale recordar también que desde la Confusam ya tienen anunciado, si es que no se llega a una pronto solución con las autoridades dentro de los próximos días, dos paralizaciones más en el mes de octubre. Por supuesto, nosotros les estaremos contando más detalles respecto de esta primera jornada de paro. Mañana, recuerde, también hay paro en la Salud Municipal en nuestra edición central a las 21.15 horas. Adelante, Priscila.